No te muevas, quiero que abras la caja fuerte. Cometieron el robo perfecto. No pienso perder ese dinero. Ahora solo queda un camino. Ya sé quién nos jugó choco en la entrega del dinero. ¿Qué? Tomar armas para la venganza. Voy a hacer pedazos con mis propios manos. La manda incumplida. Viernes 27, 9 PM México, 11 Argentina. Por Cine Latino. Viernes 27, 9 PM México, 11 Argentina.